Con esta bonita canción nos vamos Paraguay, Machuco, Celendín, San Antonio de Ojos, provincia de San Miguel Desde el momento que nos conocimos Tú me hiciste sentir cariño Mi corazón está en tiembla Solo pensando por ti es mi vida Solo pensando por ti es mi vida Nuestro cariño no hacía de la nada Poquito a poco se va haciendo grande Aquí me viene junto a tu lado Nunca me pagues dándome la ausencia Nunca me pagues dándome la ausencia Así Luis Casanova Nunca me pagues dándome la ausencia Una rosita y un clave en el agua Nunca en la vida podrán secarse Así es lo mismo nuestros corazones Nunca en la vida dejarán de amarte Nunca en la vida dejarán de amarte No hagas caso a la gente Aunque maldiga en la vida Aunque maldiga nuestras vidas Nunca en la vida dejarán de amarte ¡Vamos! 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 Esa vueltecita a Mercedes Alcántara ¡Vamos! 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 ¡Vamos!